¡Dicho! ¡Dicho! ¡Vamos, vamos! Espíritu el cerdo Espíritu el cerdo Hace lo que un Espíritu el cerdo hace De Colombia se ve En una red Pues no puede Porque es un cerdo Atención Es un Spíritu el cerdo Espíritu el cerdo Espíritu el cerdo Hace lo que un Espíritu el cerdo hace De Colombia se ve en una red Pues no puede porque es un cerdo Atención Es un Espíritu el cerdo ¡Carlos! Es un Espíritu el cerdo En la red ¡Si! ¡Es un Spíritu el cerdo! ¡Es meque! ¡Es un speeder cero! 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 ¡Es un speeder cero!